Sin cena de gala en signo de sobriedad por las víctimas del terremoto que el pasado 24 de agosto causó 295 muertos en el centro de Italia. La Muestra Internacional de Cine de Venecia arrancó este año con una comedia musical de Hollywood. La La Land, protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling, es una de las 17 cintas en competencia por el León de Oro, el máximo premio de la muestra de cine más antigua del mundo. Durante la 73ª edición del festival serán exhibidos 75 largometrajes y 17 cortometrajes. La única cinta mexicana en concurso es La Región Salvaje, de Amat Escalante, mientras que los chilenos Pablo Larraín y Christopher Murray compiten respectivamente con las películas Jackie y El Cristo Ciego. Fuera de concurso, en la sección Programas Especiales será exhibida la coproducción México-Venezolana El Vendedor de Orquídeas, del director Lorenzo Vigas, quien el año pasado ganó el León de Oro con la cinta Desde Allá. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia. No te metas.